Este es el Wey, se ha convertido todo un meme por todo el mundo Y hoy tengo el objetivo de ganar el mundial con el Wey Ya ha acabado el sorteo para los grupos del mundial y nos ha tocado en el grupo de la muerte junto a Italia, Bélgica y Rumanía Por aquí tengo al Wey 47 de media y 2 al 47, al igual que su padre Por cada gol que marque con el Wey, en este mundial podré meter a un jugador icono de Inglaterra Y si consigo marcar un hat-trick con el Wey, podré meter a Foden, su padre, en el equipo Vamos a por el mundial, empezamos ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido, Misión Imposible 4 Si es así, dale click al link de la descripción que te llevará a You7Buy, la página más barata, rápida y segura para comprar y vender tus monedas de FIFA 23 Y utiliza el código CHUSEY para ahorrarte aún más dinero Aquí saltan los jugadores al terreno del juego, a ver si vemos al Wey Ahí está el Wey, le veo, ahí está, ahí está el Wey, le estamos viendo Ay no, que no sale el Wey en la foto, no sale el Wey Pues empieza el mundial con el Wey Espero que no cueste marcar gol con él porque tiene 47 de media ¿Quién para Bellyham? Aquí está el primero, Bellyham, no, el pase es para el Wey El pase era para el Wey Está difícil el partido, eh señores, está difícil Bellyham para el Wey, vámonos, ahí va el Wey, 47 de media, míralo Wey, no, ahí estaba el primer gol Ataca Bélgica, cuidado con esta, cuidado, no Cuidado, 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 no, no me lo creo, no me lo puedo creer Ha sido gol de Bélgica, gol de Eden Hazard Empezamos perdiendo en este mundial No me lo creo que canta la de portero Bellyham, Bellyham para Harry Kane, Harry Kane para el Wey, vamos No falles el Wey, no, eh, penalti, penalti, vamos Tenemos penalti a favor y le va a pegar el Wey, vete Quita Harry Kane, ahí va el Wey Apuntamos a la derecha, el Wey Gol del Wey, vamos Empatamos a uno y tenemos nuestro primer icono Y que no le he dicho, el Wey no puede mejorar de media al horario del vídeo Walker, pasa atrás Bellyham, no Hay que cortar esto Cuidado que ataca el Wey, está solo No me lo creo, está solo No Sacamos el portero No No me lo puedo creer Otra vez perdiendo Ahí está, saca Tiramos No Vale Harry Kane para el Wey, vámonos Wey Vámonos Wey, vámonos No se la quita nadie El Wey, vamos No Venga que atacamos, otra más con el Wey Este niño es increíble Qué bien juega el niño El Wey, no Qué paradón Walker, pasa atrás Harry Kane Gol de Harry Kane Logramos empatar el partido A ver si podemos marcar otro más Eh, oye, que hay aficionados en el campo Hay un aficionado Esto no ha acabado, eh Esto no ha acabado Vamos, saca Ujo No, larguero Y se acabó el partido Vaya primer partido de inauguración del mundial Tenemos un gol con el Wey Así que vamos a meter un icono Yo lo siento mucho Harry Maguire Pero te vas a ir del equipo En su lugar vamos a meter a Rio Ferdinand Leyenda de Inglaterra Espero que la defensa mejore Siguiente partido Contra Rumanía Empiezo el partido A ver, Rumanía Equipo fácil, ¿no? Supongo Vámonos Harry Harry Kane no falla esto Uh, qué parada Chilwell para Grilis Vamos Jack Oh, Grilis Madre mía Qué paradón Ahí está Ferdinand Ojo el nuevo fichaje Ferdinand Uy Cuidado con Rumanía Cuidado con Rumanía Ostras Bien, ¿qué hace el Wey defendiendo un córner? Uy, menos mal El Wey Para Bellicam El nuevo fichaje del Madrid No Cocinamos jugada Tranquilos, tranquilos El Wey para Harry Kane No falla Harry Kane Golazo de Harry Harry Kane esas No las falla No me lo creo, no me lo creo Bien, Ferdinand Por eso le he fichado Balón para Grilis Tiramos con Grilis Golazo de Jack Bien, bien, bien Pero a ver si marcamos con el Wey Deja la última, Britro Deja la última Vamos el Wey Mano a mano Contra el portero Vamos Venga No Final del partido El equipo se queda igual para el siguiente partido Y el otro partido que había quedado de empate Así que pues Ya estamos clasificados matemáticamente para octavos de final Ah no, matemáticamente no estamos clasificados Si gana Italia y gana Bélgica Estoy fuera Empieza el partido Vamos el Wey No Es que tiene muy poco tiro Como está jugando Italia señores Como está jugando Italia No, no, no No me lo creo Gol de inmóvil Gol de Italia Cuidado con el partido Que igual puede ser que hasta quedemos fuera Vamos Ay No, no puedo Vamos Grilis para Harry Kane No falles Harry No falles Harry Kane No me lo creo Vamos Gol de Rice Eso es Empatamos el partido Declan Rice Se viste de héroes Y está el Wey Que base le ha puesto para Harry Kane No, ha controlado mal Vamos Wey Tú puedes Ahí no tiene ritmo No tiene ritmo Final del partido Otro empate Creo que pasamos a octavos de final Como segunda Bueno, cuidado con esto Menos mal que hemos ganado Estamos más cerca del objetivo Nos ha tocado contra Polonia Y ha quedado fuera La reciente campeona del mundo Argentina Eso sí que es sorpresa Saltan los jugadores al terreno de juego Está muy difícil marcar con el Wey No me lo puedo creer Gol de Polonia No me lo estoy creyendo Se va, saca Saca para el Wey El Wey No Vámonos Declan Rice Golazo de Declan Rice Vamos Se está vistiendo de delantero Final de la primera parte No hay rival fácil El Wey Ostras que se lo cargan Bellyham Bellyham para Harry Kane Tiramos con Kane Qué golazo de Harry Kane Solo falta el gol del Wey El Wey ¿Cómo? ¿Qué pasa ahí? Bellyham No Al final del partido España será nuestro rival En cuartos de final Que viene de ganar 3-0 a Senegal España va a ser un rival difícil Eso seguro Aquí va Walker Walker pasa atrás Harry Kane Harry Kane para Bellyham Qué golazo del nuevo fichaje del Madrid Hola a todos Hola a Madrid Ostras Si venga Morata Que ha hecho el portero No me lo creo Pero ¿Qué ha pasado? Gol de España Empata el partido Vamos que atacamos con el Wey Ahí va el Wey Tiramos No el palo Ojo el rebote Gol del Wey Vamos Marcamos de rebote Si pasamos a la siguiente fase Podré meter otro icono más Qué buena El Wey Nunca dándose por vencido Ahí va el Wey Fuera Qué mal Le ha pegado Ataca a España No me lo creo Hoy al Zabal Bien Menos mal Cuidado Cuidado con esto Uff Qué parada Walker Vamos El Wey No La ha fallado Qué mal ha pegado No me lo creo Madre mía Qué parada Ah Y final del partido Vamos Nuestro rival va a ser Uruguay o Francia Francia Antes del partido Vamos a meter A un segundo icono Voy a meter a David Beckham Espero que sea un buen fichaje A un paso de la final Contra Brasil O Portugal Ay y se me ha olvidado poner a Beckham Me cago en todo Nos vencemos atrás Pasa atrás Vamos El Wey Uff Casi Ataca a Francia Griezmann Bien portero Griezmann para el Wey Tira al Wey Cómo ha bloqueado el Wey Cómo ha bloqueado el Wey Cómo está este partido Qué buen pase Harry Kane Vamos Harry Kane Qué toque de calidad del Wey Con el exterior Se va el Wey solo Vamos Wey Vamos Ojo que se va Se va Vamos Gol del Wey Qué golazo Vamos Qué jugada del Wey Para marcar el 2 a 0 Para Inglaterra Tengo una mejora de cono Cuidado Benzema Uff Lo que ha fallado Benzema Final del partido Llegamos a la final del mundial Con el Wey Brasil o Portugal Va a ser la final contra Brasil Y este es el icono Que voy a meter Para la final Steven Gerrard Va a ser el icono Que voy a meter Espero que me ayude A ganar el mundial Y aquí estamos La final del mundial Contra Brasil Empieza la final del mundial Ahí está Harry Kane Harry Kane para el Wey Vamos Wey Vamos Wey La primera El Wey No llegó Tira Richarlison Bien pisforo Ataca a Brasil No me lo creo Richarlison Gol de Brasil Se me pone a hacer eso Richarlison en una final del mundial Kane para Bellyham Bellyham para el Wey ¿Cómo? No me lo creo Ay que se me ha acabado la batería Dos mil años más tarde Vale ya estoy de vuelta Yo le he pegado El Wey No que paradón Beckham Ojo Beckham No David Beckham Aguantamos Balón para el Wey Ahí va el Wey No lo ha fallado No me lo creo La última de la primera parte Se va a acabar Se va a acabar Final de la primera parte Que buena jugada Vamos Krillys Tiramos con Krillys Vamos Empatamos el partido Gol de Krillys Gol del rey de la fiesta Krillys Krillys para el Wey Uf Cómo lo ha bloqueado No estamos mal No estamos mal La última del partido Es para nosotros Vamos La última Es la última señores Vamos 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 Sigue Wey Sigue corriendo Krillys Pasa atrás El Wey No que le ha parado Ojo el rebote Venga Venga Vamos El Wey Gol El Wey Vamos Vámonos Gol del Wey Marcó el Wey en el último minuto De la final del mundial Vámonos No me lo creo Eso es Qué suerte acabamos de tener Parecía que ya está No se podía hacer nada más Y ahí está Ganamos el rebote con Harry Kane Y el Wey marca gol Vamos Tenía que ser él Tenía que ser él Es que tenía que ser él El elegido Y ahora sacamos de centro Y final del partido Inglaterra consigue su segunda estrella Gracias al Wey El gol más importante En toda la historia de Inglaterra Y el gol Es del Wey Tenemos la copa del mundo Gracias al Wey Y ahora no es un niño Es un hombre Ahí está el Wey levantando el mundial Ahí tenemos al Wey levantando el mundial Más que merecido Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Increíble final con el Wey Tenía que ser él El que diese la segunda estrella a Inglaterra Y lo ha hecho Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Dale a like Y suscribíos para más Y bueno Por aquí te dejo un vídeo Que si no lo has visto Estoy seguro que te va a encantar Adiós